Para vosotros, mi cuento, la catedrática del amor. El día que acaricé a mi androide por primera vez, había comprado un jinko. Con sus hojas como abanicos y su tronco de corteza pálida, llenó un rincón del salón que había albergado plantas vivas. Un ejemplar del megarrealismo más puro. Llevaba tiempo sin sentir una excitación así. Los ojos glaucos de Rock 37 centelleaban tal vez curiosos. Cogí su mano y la coloqué sobre los lóbulos que bien podían ser hijos de la más pura unión entre la luz y la clorofila. —¡Anda, toca! —le indiqué. —¡Qué suavidad! —sí, ¿verdad? Rock había comprendido perfectamente que yo deseaba ir despacio. Llevaba menos de un mes en el apartamento y antes de lanzarme a una relación íntima necesitaba comprobar si realizaba bien las tareas para las que le había adquirido. Las gestiones administrativas, la traducción de mis textos a otras lenguas, la fabricación de alcaparras artificiales y el mantenimiento del vehículo. Aquella noche, con una copa de vino entre las manos, le conté cómo me había encaprichado con el jinko. Me quedé parada ante el escaparate hasta que me decidí a entrar. Consulté la etiqueta, el origen, las características. Era del mismo país donde lo habían diseñado a él. —¡Qué curioso! Observé su ceño fruncido y su gravedad. ¿Estaría celoso del jinko? —¡Fue un amor a primera vista! —¿Es posible enamorarse de una planta a primera vista? —¡Por supuesto! —No lo sabía. —Pero hay que tener cuidado. El amor es ciego. Hasta que con el tiempo abres los ojos y ves... —¡No entiendo! Me pregunté si lo estaría mareando con la antigua sabiduría popular. Ya caduca. —¡Por eso te he elegido a ti, Rock! —¿Te enamoraste de mí? —Desde luego. Pero fue un amor distinto, más planificado. Eras exactamente lo que buscaba. Te compré con los ojos bien abiertos. Y de momento estoy encantada. —Me alegra satisfacerte. —¿Quieres más vino? —Déjame que te prepare una cena. —Eres una maravilla. Saboreé un par de copas más mientras lo esperaba. No iba a repetir con él la historia de mi vida. Entregar el cuerpo y el corazón a un amante, a varios, a cambio de nada. No quería perder el tiempo. Por otra parte, en aquella época debía llevar a cabo la actividad en una línea de investigación que yo misma había iniciado. Una breve enciclopedia que ya tenía editorial y título. El amor en la era poscuaternaria. Como les decía a mis colegas más cercanos, solo desde una posición mental clara, con un marco teórico adecuado y un androide de última generación, me lanzaría a una nueva experiencia de pareja. —La catedrática del amor, me llamaban ellos. —Aquí tienes, bistec de tuérculos texturizados y vino tinto de nuestro laboratorio. —Eres una joya, Rock. —Cuéntame más. Voy a parar aquí. Si queréis leer, id a la sombraria. Gracias.